Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que se ha accidentado el helicóptero en el cual iba el presidente de Irán, estamos hablando de Ebrahim Raisi, estamos mirando la información que se está presentando a través de los medios internacionales, pues los medios locales están reportando que el ministro iraní de asuntos exteriores José Iráin Amir Udayayan estaba entre los pasajeros del helicóptero del presidente Ebrahim Raisi que según los medios locales ha sufrido un accidente este domingo según lo que está informando en medio RT, vamos a mirar un poco lo que es la información que se está emitiendo a las 2 horas y 21 locales que al recibir el informe del incidente el jefe de la medialuna roja iraní Babak Mahmoudi partió hacia Trabiris, ordenó el envío al lugar de equipos de rescate junto con drones y otros equipos necesarios que actualmente se encuentran buscando el helicóptero, hasta la hora se ha determinado ya la ubicación exacta del helicóptero accidentado el lugar se sitúa a los alrededores de la aldea de Uzi ubicada en los bosques de Arasbaran en la provincia de Azerbaiyán Oriental siguiendo con más información ya se conocen las primeras imágenes de la operación que se está realizando por parte del gobierno de Irán para encontrar el helicóptero que sufrió este incidente el ministro del interior Hamad Abaidi comunicó que el presidente y su séquito regresaban en varios helicópteros después de la inauguración de la presa de Kodafarin uno de los helicópteros tuvo que realizar el aterrizaje forzoso debido a las condiciones climáticas la agencia TASNIN habría comunicado que el ministro de energía Ali Akbar Meraviyan y el de carreteras estamos hablando de Merdak Basrash que se encontraban en otros dos helicópteros llegaron sin percances a la ciudad del destino según los reportes el ministro Amiro Dayayan se encontraba a bordo de la aeronave junto con Ebrahim Raisi y el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental el Ayatollah Sey Mohamed Ali Azhazem debido a las condiciones montañosas de la zona y las circunstancias meteorológicas la operación de búsqueda y rescate o se está llevando a cabo con tiempo según la agencia de noticias IRAM los servicios de emergencia la policía iniciaron la operación masiva de búsqueda y rescate para realizar y localizar el helicóptero y es posible que la aeronave haya tenido que realizar este aterrizaje forzoso debido a la densa niebla los equipos de rescate hasta el momento pues han dicho que ya han tenido la comunicación y están logrando localizar la aeronave pero se está demorando un poco por las debidas condiciones meteorológicas que se están presentando allí en el lugar siguiendo con más información hay 40 equipos de reacción rápida que están presentes en la región adelantando misiones de búsqueda y rescate indicó la media luna roja en donde se utilizan drones y equipamiento aéreo pero debido a las condiciones están utilizando equipos de a pie para respuesta rápida han señalado en donde también se ha publicado que al parecer en donde también han publicado las que parecen ser las últimas fotos oficiales del presidente rey si antes de subir al helicóptero que sufrió este incidente repetimos primeras imágenes de la operación del rescate tras el accidente del helicóptero del presidente iraní la búsqueda se está llevando a cabo en las malas condiciones meteorológicas los teléfonos de las personas que se encontrarán a bordo del helicóptero presidencial no dan señal en los últimos minutos estas son las primeras imágenes de la operación masiva de búsqueda y rescate para localizar el helicóptero del presidente iraní el rey si que habría sufrido este domingo un incidente un accidente cerca de la frontera con azerbaiyán de acuerdo con los medios iraníes es posible que la aeronave hubiera tenido que hacer un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla es lo que están reseñando los medios internacionales los equipos de rescate como ustedes están viendo trabajando en las malas condiciones meteorológicas actualmente dicen los medios de irán que los teléfonos de las personas que se encontrarán a bordo del helicóptero presidencial incluyendo el de el propio rey si no estarían disponibles se informa que se ha determinado ya la búsqueda exacta hasta la hora que estamos grabando el vídeo del helicóptero accidentado el lugar se sitúa en los alrededores de la aldea usi ubicada en los bosques de aras barán con difícil acceso a la zona de el accidente que obstaculiza la labor de los servicios de rescate el aparato en que iba el mandatario junto con el ministro de asuntos exteriores josey amir arab doyadán y el gobernador de la provincia de azerbaiyano oriental el ayatora seix moham ali ahashem formaba parte de un convoy presidencial de tres helicópteros que bueno a los otros dos que trabajaban ministro y funcionarios pues llegaron bien a sus destinos entonces estamos muy pendientes de toda esta información que se está produciendo en las últimas horas